Vierta de flores, allí entre los vidrios Realmente muy contento, muy feliz y hemos empezado, digamos, con mucho trabajo, gracias a Dios y es una continuidad y bueno, y es el apoyo de la gente es el apoyo de la gente que nos da fuerza, aliento para seguir llevando el folclore tradicional porque nosotros llevamos tres guitarras y un bombo nuestros ponchos para que no se pierda nunca la raíz de nuestro folclore argentino sin merecer a todos los otros chicos jóvenes que hacen el folclore y que eso nunca tiene que morir pero nosotros, por supuesto, llevamos el folclore tradicional con tantos éxitos que hemos tenido los de Córdoba como Zamba de Alberti, Luna Cautiva, La Balandra, Pateando Zapos y después tenemos la zona del sur, la zona de Bariloche y algunos festivales también que vamos a volver por la zona aquí por San Luis después tenemos la parte de Santiago del Estero y algunos en la provincia de Córdoba tenemos más o menos planificado el verano y a todos los hermanos puntanos un abrazo y nuestro corazón siempre para cuando quieran, los de Córdoba, ahí estaremos gracias a Dios repitiendo con mucho éxito este año realmente muy buena la calidez de la gente la participación es algo hermoso poder ver que toda nuestra gente y los turistas que han venido cómo se prendieron todos a bailar a disfrutar de nuestro folclore argentino en general ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!